La Agencia Colombiana para la Reintegración se creó el 3 de noviembre de 2011 como una unidad administrativa especial. Según la entidad, el balance es positivo, ya que el nivel de reincidencia es mínimo. El porcentaje de reincidencia en los desmovilizados, comprobado, es del 9%. Creemos que hay una residencia potencial de aproximadamente un 15%. Comparado con otras resocializaciones, una reintegración es más rentable para el Estado. Al año le cuesta 5 millones 800 mil pesos, una persona en un centro penitenciario le cuesta casi 18 millones de pesos. La reincidencia de un pospenado en Colombia y en América Latina en general es mayor al 70%. La Agencia Colombiana para la Reintegración visita diferentes ciudades, sensibilizando a los empresarios para que ofrezcan oportunidades a aquellas personas que dejaron atrás el mundo de la ilegalidad.